Música Recuerda que las mezclas se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana y que una mezcla es la relación de dos o más sustancias unidas en forma física y que se pueden separar por métodos físicos. Las mezclas pueden ser homogéneas, en las cuales sus componentes se encuentran distribuidos uniformemente como en las soluciones. También existen las mezclas heterogéneas. En estas, sus componentes no se distribuyen uniformemente y se pueden disminuir dos o tres años. Dentro de este tipo de mezclas están las suspensiones y los colores. Las mezclas homogéneas o heterogéneas se pueden separar por métodos físicos y así obtener las sustancias de que están formadas. Música 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 Miren, acá hay piedras. Ay, a ver. Y estas tienen un montón de hojitas. A ver, vacía la tierra en estas bolsas, me voy a dar. Espérame, espérame. A ver. Miren, hay alguna hueva. No, 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 no. A ver, espérame eso, ponemos un zapato. Ay, a ver. Ay, híjole, ya me sí el tiene, el ojo. Ay, José. También el lobo, este no es nuestra heterogénea. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver qué hay dentro de la cueva? Ay, no, está muy oscura, tengo miedo. Ay, no te preocupes, nosotros te cuidamos, ¿verdad, José? Claro, los hombres siempre protegemos a las mujeres. Bueno, vamos. 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 ¿Qué vivirá aquí, eh? Los minerales son otro ejemplo de materia heterogénea. Están bien bonitas. Yo las guardo. ¿Y ahora lo que encontré? ¿A qué? Sustancia pura. Sustancia pura. Elemento y símbolo químico Zn. Compuesto de silicio y oxígeno. Nombre del compuesto cuarto. Fórmula química. S, I, O, 2. Y S, I, O, 4. Esto es una sustancia pura, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es una sustancia pura? Mira, las sustancias puras cuando sale completamente... Una sustancia pura es aquella que tiene una composición indefinida y constante. Esta es una sustancia pura y todos los pedazos son iguales. Y así es. La sustancia pura tienen la misma composición y las mismas propiedades físicas y químicas. Además, no se pueden separar en otras por metodos físicos. Los elementos y los compuestos son un ejemplo. ¡Ay, mamita, qué, qué! ¿Qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? Oigan, espérenme. Dijeron que me iban a cuidar. ¡Eh, muchachos! ¡No se asusten! ¡Yo trabajo aquí! Una sustancia pura tiene una composición indefinida y constante. Presenta el mismo aspecto dondequiera que se vea, como el agua o el mercurio. Dentro de las sustancias puras se consideran a los elementos y a los compuestos. Una sustancia pura no se puede descomponer por procedimientos físicos. El agua, aunque la evaporamos, o la tenemos, sigue siendo agua, pues no cambia. Cualquier característica que describe e identifica a una sustancia se considera propiedad. El azúcar la distinguimos por su sabor dulce, al producto de sodio, por su sabor salado. Las propiedades de las sustancias puras pueden ser físicas o químicas. Las físicas son aquellas que se determinan sin que ocurra ningún cambio en la materia. Por ejemplo, las organolépticas que se perciben con los órganos de los sentidos. El olor, el sabor, el brillo, el color, la dureza, o la transparencia. Existen también las constantes físicas que permiten caracterizar a la sustancia. El punto de ebullición, el peso específico, la densidad, son algunas constantes que tienen valores fijos en las diversas sustancias. Propiedades químicas, post y parte, determinan las características que tienen que ver con el comportamiento interno de las sustancias. La capacidad de combinación que tienen las sustancias, su composición, la capacidad de oxidarse, ser combustible o comburente, son parte de las propiedades químicas de las sustancias. Mira, tú subiste la cuna, 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 y fueron los primeros que salieron corriendo. Ay, no te pasó nada, Laura. La persona que nos espantó es el trabajador de la mina. Mamá, ya regresamos. Mejor veamos lo que trajimos, ¿no? Lo que trajimos, recolectamos. Mamá, ya regresamos. Oye, ¿qué está haciendo tu mamá, eh? Esa es la comida, le está curando. Los elementos y los compuestos se consideran dentro de las sustancias puras. El cuerpo es cristalino y de color lila y blanco. A las propiedades que se determinan con los órganos de los sentidos, se les llama organolépticas. Al exponer a la flama a la sustancia, observarán su comportamiento interno. Ella es hijo, una de sus propiedades finas. Ay, claro. ¿Qué bueno que su mamá nos invitó a cenar, Laura? porque con el discurso en las carreras sí que me dio hambre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Existen una gran variedad de sustancias puras, en forma de elementos o de compuestos. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición definida inconstante. Además, no se puede separar en otras sustancias por métodos físicos. Una sustancia pura presenta las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus partes. Si tomamos una muestra de la superficie o del fondo, ambas serán la misma sustancia. Las sustancias puras se caracterizan por medio de sus propiedades. Estas pueden ser físicas o clínicas. Las propiedades físicas son aquellas que se determinan sin que ocurra ningún cambio en la materia. Las propiedades químicas caracterizan el comportamiento interno de la materia. El mar y la tierra son mezclas de sustancias puras que el ser humano tiene que separar para obtener los compuestos y elementos. Y, como te darás cuenta, no todos son libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!